En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana. Bien, seguimos en Sin Subtítulos, ansiosos de saber la hora en otros países. Sí, yo como sé que a vos, la gente me para por la calle y me pregunta, siempre quiero saber la hora, por ejemplo... No se pueden ver en internet. No, tenés una página inaccesible, solo yo tengo acceso a estos dominios. Si querés saber la hora en Chichicanestán, no, perdón, lo voy a decir bien, Chichicastenango... Y esto no estamos inventando ese lugar. No, es una bellísima ciudad de Guatemala, de donde es oriundo tu ídolo, Ricardo Arjona. Sí. Chichicastenango son las 20 y 21 horas, o sea, las 8 y 20 de la noche. Tal vez está haciendo... Conociendo los horarios caribeños, bueno... Sí. 8 y 20 ya estarían comiendo algo. ¿8 y 20? Y ya a las 8 me están comiendo ya, por el lado de América del Norte, vio que los yanquis también tienen esa costumbre de comer 7 y media. ¿Y después se acuestan temprano? Sí, también, a las 10 porque tempranito con el primer rayo del sol están arriba, porque el sol en el Caribe implica calor, no te deja dormir. Entonces está acomodada la vida al levantarse con el sol. Bien, lo que ha develado Matías es... Es tremendo. Cultura... Plena, pura y dura. ¿Tenemos algún otro horario? Sí, tenemos otro horario. Por ejemplo, si vos estás en Niamé... Sí. ¿Que sería en dónde? Sería en Níger. Ajá. Escuche esta palabra porque no la ha escuchado en su vida. Es la África Surasiana. Bien. Bueno. ¿De qué color es la bandera? Vos que sos fanático de las banderas de Níger. Es verde y naranja. O sea, es franja arriba naranja. En el medio blanca, abajo verde y en el medio tiene un redondel naranja, parecido a nuestro sol. Claro, pero no es un sol. ¿O es un sol contaminado? No, no es un sol. Un sol naranja. Es un punto naranja. ¿Ve? Acá lo estoy mostrando. Que tiene un punto naranja, Níger, abajo del desierto del Sahara. Por eso es sur sahariano. Bien, nuestro programa va desde las vertientes... Es un etcétera, etcétera, etcétera. De las aristas geográficas a las cinematográficas a las radio caliente que luego vamos a estar profundizando... Pero decía el separador que hay producción en serie. Cuando hablamos de serie hablamos del señor Martín Liori que está acá sentado con dos camperas. Puestas, mientras nosotros estamos en remera, me pregunto por qué él sabrá responder, llamará al silencio, no trae colgante. O sí, trae colgante hoy, ¿no? No, hoy no trae. No lo tengo puesto. Me cayó. ¿En serio? ¿Antes de venir? Sí. ¿Y está tan contento? No, lo tengo. Ah, lo tiene, se le cayó, más lo pudo recoger. Sí. Bien, entonces, ¿qué tenemos hoy para la columna? ¿Vuelve Twin Peaks? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Exactamente, yo anunciaba, digamos... Usted tiró la privicia, podríamos decir. Anunciaba la semana pasada que los dos creadores de la serie, J.D. Lynch y Mark Frost, habían estado tirando tweets enigmáticos que podrían indicar que volvía a la serie. Finalmente, esta semana se conoció en detalle qué es lo que va a pasar. Bueno, para el que no sabe de qué va Twin Peaks, porque hay gente que sigue preguntándomelo. Ajá. Para mí es una de las series Pilar, una serie, ya no diría madre, es una serie abuela de las series modernas. ¿Cómo una serie abuela eso? Tienes que explicar luego ese concepto. Si no fuera por la innovación, digamos, estética y temática que hizo en su momento, en el principio de los 90, Twin Peaks, no hubieran existido luego series como X-Files, no hubieran existido series como Lost. Ah, bien. ¿Twin Peaks estuvo, perdón, en qué franja, digamos, durante qué años estuvo Twin Peaks? 90 y 91 estuvo al aire, dos temporadas. Ok, ok. ¿Dos temporadas y están recordadas por ser una serie de dos temporadas? Fue una serie muy de culto, de hecho la primera temporada es muy cortita, son nueve capítulos, pero fue una serie muy de culto, fue una serie que después de esa primera temporada corta, se salvó de una cancelación prematura. Sí. Cuando arrancó una segunda temporada, como fueron realmente largas, y David Lynch es un cineasta que le gusta estar muy encima de todo, y de todos los detalles, la serie no pudo mantener la calidad, porque él no podía hacer más de 10 capítulos y la serie requería 22 por año. Y bueno, fue prendiendo un poco la calidad, haciendo que bajen los ratings, pero de todos modos sigue siendo una serie muy recordada, es muy rara, tiene unos personajes... ¿De qué trata Twin Peaks? Bueno, Twin Peaks, y si la cuento ahora, sí, puede sonar parecido a otras series más modernas. Pero bueno, Twin Peaks estuvo primero. Exacto. Es, bueno, un asesinato de una adolescente en un pueblo chico, llega un agente del FBI a este pueblo a investigar. Sí. Me suena de Colin. Suena de Colin, pero también suena a Pretty Little Liars, también suena a Despera Housewives, son todas series que fueron de alguna forma influenciadas por esta... Bueno, el tema es que cuando llega a esta ciudad y empieza a investigar y se va metiendo en la vida de todos estos habitantes del pueblo, va encontrando cosas raras, se topa con costumbres rarísimas que tiene el pueblo, empieza a ver cosas raras tipo fantasmas, tipo una secta, es todo muy turbio y muy raro. Es como una serie de suspenso, de misterio. Es una serie de suspenso y de misterio y también tiene elementos fantásticos, o sea, quizás no del principio, pero va cada vez ganando más elementos fantásticos. Por eso también decía que ha influenciado cosas como Files o Lost. Bien, 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 perfecto. ¿Qué otra pastilla más tenemos, aparte de la confirmación de la vuelta de Twin Peaks? Bueno, para redondear eso primero, sabemos que van a ser nueve capítulos, que todos van a estar escritos y dirigidos por David Lynch. Ah, vuelve David Lynch, medio como que se quedó con las ganas. Claro, y va a ser, y aparentemente la serie va a ser, no va a ser ni un reboot ni una remake, va a ser una continuación directa de qué pasa en esta misma ciudad 25 años después. Bien. Ah, perfecto, eso es más interesante todavía, bien. Bueno, ahora, cambiando completamente de tema, pero siguiendo con esto de las cosas raras, se viene la primera serie de animales zombies. Por Dios, no pueden más, o sea, no alcanzan con la película del Tetris y ahora nos traen los animales zombies y con la película de Romeo y Julieta zombie y ahora vienen los animales. No, no, hombre lobo y vampiro. Bueno, ¿de qué constaría esto? O sea, ¿serían animales dentro de un mundo animal o de un mundo humano? Un poco y un poco. Ah, mirá vos. La serie va a ser producida por Animal Planet. Ajá. Está basada en un cómic del sello IDW, que es un sello independiente americano. Sí. Y está ambientada luego de Catrina, en donde determinados experimentos hacen que ciertos animales de la zona se conviertan en zombies. Bien. ¿Cómo dice? A ver, vamos de nuevo. Viene Catrina, claro, Catrina O. Catrina O, el Gabo. Para Catrina. Experimentos, zombies, Animal Planet y todo va a ser en un cómic. Ah, bueno, ya mismo cerramos este programa, le agradecemos a todos por los tres años de acompañamiento. Pero vamos a dar por terminado esta emisión. No, por favor, continúa con otra cosa, por favor. O sí, como vos querás. Era la mejor noticia que habíamos escuchado. Claro. Bueno, sí, de nuevo, redondeando esto, el cómic en el que está basado se llama The Other Dead. ¿Cómo? Son The Other Dead, como una especie de referencia de Walking Dead, pero son otros. Qué lindo que es. No lo puedo creer. Pero de dónde van a ser. El programa es un programa de noticias de joda, porque no... No, pero lo peor es que son de verdad. Sí, sí, sí. Porque después la gente lo consume. Claro, sí, de verdad. Y bueno, y es la primera serie, digamos, de ficción que va a ser el Animal Planet. Ah, bueno. Bueno. Otra. Pasamos de tema, algo un poco más ameno. A ver, a ver, Gabriel. La cadena EMC americana. Sí, la de Walking Dead. De Walking Dead y Breaking Bad. Sí. Anunció que va a cancelar prácticamente todos sus realities. Bueno, un copado. Bueno. Va a quedar solamente dos. Sí. Comic Book Men, que es... Bueno, trata justamente eso. La vida en una comiquería. Sí. Y bueno, y el que está después de Talking Dead, que es el que está después de Walking Dead, donde discuten lo que pasó en el capítulo. Son asuntos. ¿Cómo es eso? Y te van a como ver a un hermano en debates. Claro. Hacen un debate de lo que pasó en el capítulo anterior. Ah, pero está bueno eso. Y ese es el único que van a dejar. Ese es el que dejan. Y todo lo demás lo cancelan. Es muy bueno el nombre igual, ¿eh? De Talking Dead. Sería como un programa de debate. Bueno, sí, pero ellos lo llaman reality, digamos, a todo ese tipo de programas, digamos. Ah, bien. Que no son guionados. Bueno, justamente la noticia es que decidieron ir por la vertiente de las ficciones, nada más. Bien, perfecto, excelente. O sea, lo que ya tienen, digamos, anunciado, como esto que habíamos hablado la vez pasada, que es una segunda serie del universo de Walking Dead. Sí. Y este spin-off de Breaking Bad, que se llama Better Call Saul. Better Call Saul. Que ya tiene su música, ya tiene su música, vi el otro día. Tiene su música, tiene su trailer, ya. La vamos a estar subiendo a la página, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, aparte de esas dos, va a ir, digamos, por esa misma vertiente, tratar de hacer más series, más cantidad de series de esa misma calidad. Y menos reality. Y menos reality. Bien, vamos a ir a una tanda, le cortamos al medio la columna. Para dejar con suspenso. Para dejar con suspenso y venimos en breve, en un minutito estamos de vuelta con la columna de Martín. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Bien, continuamos en el aire sin subtítulos, estábamos con la columna de Martín sobre las series y nos estaba contando esto de AMC, que está suponiendo realities, para hacer más series como, por ejemplo, habíamos dicho. Como Walking Dead. La segunda parte de Walking Dead. Madden, Breaking Bad. Todas buenas series. Walking Dead. Los Watching Dead. Los Watching Station, Humph and Biden. Los Paper, Humph and Ball. Bueno, ¿y tiene alguna pastillita más para poder cerrarla con un aditivo, un poco de droga? ¿Cómo? Una pastillita por ahí no tiene que ver con las series, pero está dentro del tema. Sí. ABC, el canal de Disney, anunció que va a ser un especial de Toy Story para Navidad. No. Siempre es uno, mete uno para Halloween. Claro. Él ya metió uno para Halloween. Y este año decidieron hacerlo de Navidad. Bien. Bueno, supuestamente Tom Hanks y Tim Allen vuelven como Buzz y Woody. Sí. Y el argumento trata de, se dejan olvidados estos juguetes. Siempre pobre se los deja. Claro, se los dejan olvidados en otra habitación. Unas cacas. Pero se los dejan olvidados con otros juguetes que están medio mal de la cabeza. Medio noquillos. Y entonces ellos, digamos, tienen que enfrentarse a esa situación para poder volver a la habitación. ¿Es verdad que los quieren sodomizar? No sé. No me consta, pero... No, llegó acá un cable de Telam. Sí. No me consta, pero podría... Un cable de Telam de que los quieren sodomizar. Sería un poquito fuerte para los niños. Bueno, entonces es un especial de fin de año. Es un especial de Navidad. De Navidad, bueno. Se estrena el 2 de Diciembre. Bien. Por la cadena ABC. O sea, Disney también tiene un canal de televisión. No tiene nada Disney. No, no tiene nada. Y ahí no aplican la... De redondéamela. Esto es algo que... No sé si le va a interesar a mucha gente, pero a mí particularmente... Pero no arranques así. Vamos otra vez. Vamos otra vez. A ver, ¿qué? La última pastilla de Martín. Esto no es. Pero es algo que a mí me preguntan porque saben que yo soy fanático. Siempre me preguntan... Saben que soy fanático de Barfi. Siempre me preguntan... ¿Qué hace tal? No, la de los patis, Barfi. No. No. Eso es otro, Barfi. Barfi, la cazadora de vampiros. Bien. Y siempre me preguntan, ¿en qué anda tal actor? ¿en qué anda tal otro? Que hace mucho que no lo veo. Sí. Ahora se sabe que Nicolás Brendan, el muchacho este que hacía The Sander, que está desaparecido hace años de la televisión. La última vez que lo vimos fue en un arco de Private Practice en el 2010. Sí. Y bueno, después eso volvió a desaparecer de la tele. Sí. Se puso un nack and pop. Claro. Bueno, justo nack and pop. No, porque se estaba... Desapareció Let's Gordon. Están buscando matador. Bien. Siga, por favor. Bueno, va a aparecer en una serie de MTV que se llama Faking It. Sí. ¿Cómo se llama? Faking It. O sea, falseándola. Sí, exacto. Sería, ok. Sí, fíjense. Ay, fingiendo, porque el productor sabe inglés. Bueno, bueno, continuemos. Esta serie, la verdad que... Falseándola. Esta serie sería una de esas cosas que suelen llamar placer culposo. Bueno, si yo no fuera un psicópata que no siente culpa de nada, sentiría culpa de ver esta serie. Bien. ¿Por qué? Es una serie teen. Sí. No soy el target particularmente. Ya nadie acá es teen. No, por eso. Ya nos hemos pasado un poco. Sobre dos chicas de secundaria. Cuidado. Dos chicas de secundaria que se hacen pasar por lesbianas. Hermoso. Bueno, es que no es una serie teen. Para ganar popularidad. Mejor. En la escuela. Es muy bueno, me gusta la idea. Sí, es simpática la serie, la verdad. Es probable que haya escenas de tipo, claro, de tipo besuqueo. ¿Por qué es eso? Sí, besuqueo, sí. De besuqueo. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está? Que una de las chicas se termina enamorando en serio de la amiga. Bien. Uy, me encanta. Me gusta mucho. Pero no por lo lésbico. Me gusta mucho la vuelta de tocar el guión. Puede haber que haya, claro. Claro. ¿Por qué no aprendes un poquito? Toques de pechos, ahí. ¿Por qué no aprendes un poquito? Algo hay, algo hay. ¿Por qué escribís guiones? Bueno, ahora mismo. Tengo muchas ideas para darte para guiones. Después vamos otra. En serio te digo. Al aire. Al aire hay una reunión de producción. Son muy profundas. Bueno, perfecto. ¿Qué opinarías si el sexo fuese reemplazado por la muerte en la sociedad? Bien, excelente. Después lo vemos. Bueno, retomando lo que venía diciendo. Sí, el otro. La mejor son las lesbianas, sí. Exacto. Bueno, en esta serie, que la verdad que si les copó la idea que les estoy comentando, pueden verla porque es muy cortita, son ocho capítulos. MTV la está pasando acá también, así que es algo que es accesible de ver. Sí. MTV que ya no pasa más videoclip. Exacto. Y este muchacho, Nicolás Brendan, el de Buffy, va a ser un nuevo personaje ahí, que va a ser como el mentor de arte de uno de los chicos de la serie. Bien. ¿No va a ser de las chicas el mentor? No, no. Aparentemente va a ser de las chicas. Bueno, en fin, le agradecemos a Martín Libri. Sin subtítulos, tercera temporada. En Etapa de Desarrollo.